Buenas tardes jóvenes ¿Cómo están Ricardo? Por ahí te estoy viendo Muy buenas tardes Muy bien, buenas tardes a todos Gusto en verles Aprovecho, ya están entrando las botanitas Y todavía no empieza la plática tan sabrosa que va a estar ahora Pepe, Pepe Ríquez Moncho Estoy presente Muy bien Venciado Olivas, ¿Cómo andamos? Saludos, ¿Cómo estamos? Bien, bien, buenas noches Magdalena, por ahí está Magdalena, ¿De dónde nos acompaña Magdalena? Vamos a ver quién está ahí conectado con el nombre de Magdalena Bueno Mientras saludamos a Blanquistela Angélica, ¿Cómo está Angélica? ¿Qué es eso? Agélica Buenas noches, allá vamos como el ingeniero al derete, nomás que sin vino Eso es, eso es todo, muy bien Muy bien, bueno Bueno, muy buenas tardes Aquí en la sede, muy buenas tardes Vamos a dar inicio a la plática Estamos muy contentos aquí en la sede Porque ya, no sé si ya vieron por aquí a nuestra compañera Bueno, la nube de viajera Se apellida Fer Ya no digo más Ya con eso, ¿Verdad? Que andaba paseándose allá Bueno, puede pasearse primero a Canadá Y luego, pues, allá con la realeza, ¿No? Pero bueno Bueno, hoy tenemos un tema dentro del ciclo René, quiero que me recuerdes Estamos todavía en el ciclo de Benito Juárez, ¿Verdad? Bueno, en este ciclo hicimos algún compromiso a algunos de los compañeros Y ahora la investigadora Elvia Arviso Que aquí nos acompaña, ya está lista Preparó un tema muy interesante Que es Tatashé Un gran republicano Entonces, le voy a pedir Al ingeniero René Chávez Nos dé la semblanza de nuestra compañera Elvia Arviso Por favor Buenas tardes Buenas tardes a los presentes Y a los que nos acompañan en la vía remota Y sí, continuando con el ciclo de conferencias Sobre Benito Juárez El día de hoy La compañera Elvia Arviso Carrasco Nos va a hablar sobre el ciclo Elvia, pues, es miembro del grupo de Historia del Parque de Revolución De hace algunos años Varios años Ella, este, siete años Y también perteneció al grupo de La Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos Ella es una investigadora apasionada Este, pues, según con Este, el clima como esté Ella, este, se aventura a visitar los archivos Históricos Este, y cuenta con una valiosa información Producto de varios años De visitar esos archivos Del noroeste Del estado Sobre todo Tales como en Ciudad de Guerrero Las Cruces Namiquipa Tomochi Y también aquí en Chihuahua El archivo histórico del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua Entonces, pues, ya nos ha compartido varias pláticas Este producto de las investigaciones que hacen estos archivos Y, pues, hoy Este Nos va a hablar sobre Un pariente lejano que tiene Que, este, se llama Tataché Que es un dos de Casablanca Es un dos de Zamarrón Zamarrón Es el abuelo de De Adán González, ¿no? Sí, es el abuelo Y, pues, Elvia, pues, bienvenida Y, este Y, pues Todos te reconocemos Y te admiramos tu Tu pasión y tu entrega En andar Investigando En todos los archivos Que Que hay por aquí En el estado Y te falta ya Seguramente que Parral No, ya Pero ya está más lequecito Ya está más lejos Pues le damos la bienvenida a Elvia Y, este Sobre este tema Aquí le pasamos el intro Pues muchas gracias Y bienvenidos Gracias, maestro Por su presentación Y, pues, hoy voy a hablar De De un Como hicieron Un pariente lejano De mi tatarabuelo Vamos a hablar Del tatache Eh, es un pariente lejano Este, por favor Mientras ahí se ponen presentación Les pido de favor Silenciar sus micrófonos Para que no se vicie la comunicación Asegurarnos de que los micrófonos Estén apagados Por favor Bienvenidos a ver Gracias, maestro Gracias, maestro Bueno, pues continuando con mi ponencia, voy a continuar con la ponencia. Un republicano íntegro, coronel Jesús José Cazavantes Samarrón. Aquí abajo tengo un escudo, es el escudo de armas de los Cazavantes. La foto, pues es de Jesús José. Voy a hablar de algunas poblaciones, pero la voy a mencionar al principio para que sepan más o menos dónde están ubicadas. Voy a hablar primeramente de Namiquipa. Se encuentra ubicada en la parte central del estado y colinda con 10 poblaciones, que son el Valle de San Buenaventura, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Matachí, Ciudad Guerrero, Temosa, Pachíniva, Cuauhtémoc, San Andrés, hoy se llama Riva Palacio y Chihuahua. Como ven, pues Namiquipa está rodeada de varias poblaciones, pues en la parte central. Y Ciudad Guerrero se localiza. A ciento sesenta y nueve kilómetros a dos horas, doce minutos de tiempo aproximado al oeste de la capital del estado de Chihuahua, en plena sierra occidental. Ahí vamos a localizar a Guerrero. Esas son las partes más conocidas que vamos a hablar. Namiquipa, pues se localiza a ciento noventa y cinco kilómetros de la capital del estado, por la carretera Ciudad Juárez. Es la vía corta a mano izquierda en el kilómetro sesenta y medio. Tiempo aproximado de aquí de Chihuahua es dos horas treinta y ocho minutos y la vía alterna es por Ciudad Cuauhtémoc. O sea, hay las dos partes por donde se gusten ir, por donde gusten. Y pues ahora sí, continuamos con nuestro del personaje que voy a hablar. Aquí vemos una fotografía de de Jesús José Casavantes. Dice un republicano íntegro. Esta fotografía es de cuando él fue gobernador del estado de Chihuahua. Se escribió un libro, ¿verdad? Aquí en Chihuahua, un librito pequeño. Don Alfonso Escárcega es el que se hizo cargo de hacer la biografía de Jesús José. Y pues nace el veinticinco de enero de mil ochocientos nueve en Nuestra Señora de la Concepción, hoy Ciudad Guerrero. El coronel José Francisco de Jesús Casavantes Samarrón, siendo hijo de don Loreto Casavantes y Hermosillo y doña Josefa Samarrón. Contando con varios hermanos y nombrado coronel por méritos en campaña. Sus abuelos llegan a la región de Guerrero en mil setecientos cincuenta, que fue Juan Esteban Casavante Rivera, casado con Trinidad Hermosillo. Vivían en la hacienda de Basúchil, siendo propiedad de la familia Casavantes y parte de Cerro Prieto y San Isidro. Era una hacienda pues bastante grande ahí. Ahí mismo usó la educación primaria en un grado incompleto. Se dedicó a la agricultura en la hacienda de Basúchil, a la crianza de animales, actividades mercantiles y ambulantes a partir de mil ochocientos veinticinco, contando con dieciséis años. Después instaló una tienda en el mismo lugar. Fue popularmente conocido como Tataché por amigos, familiares, por respeto y cariño. En unas ocasiones me voy a referir a él como el señor Casavantes y en otras como Tataché. Va a ser el mismo para que no vaya a haber confusión. En mil ochocientos treinta, contando con veintiún años contra Inupcias con Guadalupe Domínguez, tuvieron seis hijos llamado Josefa Tránsito Dolores Refugio. Y José Josefa, casada Josefa con Celso González, que fue gobernador de aquí de Chihuahua. Tránsito, casada con Don Silviano Dolores, casada con Don Abraham González. Mendivil, refugio, casada en Amiquipa. Y Gil, también casado en el Valle de San Buenaventura. Y José, casado también, es quien vivió en Amiquipa. En mil ochocientos treinta y dos, se recrudece la guerra por quitar las raciones alimenticias a los apaches. Por el gobernador José Joaquín Calvo, el señor Casavantes, contando con treinta y dos años, empieza a formar parte de un pequeño ejército, pagando a sus soldados cincuenta centavos. Quiero decirles que es muy buen salario. Encontré otros documentos que les pagaban menos. Diarios, diarios, y raciones de boca, y raciones de boca todavía les daba alimentos. Conocedor de los lugares, recluta a la mejor gente, de preferencia a solteros. Conocedores de armas, usaba unos rifles llamados, largos, llamados carranclones, sable, cuchillo y arco. Acostumbrados a las largas jornadas a caballo, contando con los indios, lanceros, flecheros, huelleros, vigías, siendo reclutados por él mismo, por el conocimiento que tenía de la región. Sería pagados por el saque, que equivale a lo que se recupera del botín de guerra. El señor Casavantes, por su honestidad, tuvo muchos seguidores. En agosto de mil ochocientos cincuenta y uno, contaba con cuarenta y dos años. Hubo una epidemia de cólera que se extendió por todo el estado. Él mismo abrió la tienda y graneros para abastecer las necesidades de guerrero. Sacrificó novillos, al igual que donó cien pesos para medicinas, que en aquel tiempo era mucho dinero. Entonces, él, aparte que, pues sí veía las necesidades de la gente, pues él tenía posibilidades y podía ayudarles. El once de abril de mil ochocientos cincuenta y nueve, por decreto y en honor al insurgente Vicente Guerrero, consumador de la independencia, el señor Casavantes intervino en las gestiones para cambiar el nombre de Nuestra Señora de la Concepción del Patigoche a Ciudad Guerrero, mismo que tiene en la actualidad. Este es un dato muy importante. Sí, exactamente. Seis de abril de mil ochocientos sesenta y cuatro, el presidente Benito Juárez en Monterrey hace la declaratoria estableciendo en Chihuahua estado de sitio y al mismo tiempo nombra al señor Casavantes gobernador y comandante militar del estado. Estos mandos los asumen el pueblo de Carretas Gran Morelos el veintinueve de abril. Nombrando secretario al ciudadano Silviano González Mendivín, que era su yerno, y para lo administrativo formó una comisión designando al licenciado Jesús María Palacios, Mariano Sáenz y Luis José de Herrera. El decreto establecía el estado de sitio y su nombramiento como gobernador del estado, convirtiéndose en el primer gobernador guerrerense del estado de Chihuahua. El cuatro de junio de mil ochocientos sesenta y cuatro, el general José María Pantoni, jefe de las fuerzas federales del estado de Chihuahua y Durango, y comisionado con órdenes efectivas, puso en posesión del gobierno y la comandancia militar al señor Casavantes. Previa publicación de los decretos respectivos, el general José María Pantoni recibe órdenes terminantes para que se traslade a Durango, Chihuahua, que se traslade de Durango a Chihuahua. Haber sido Luis Terrazas, no quería entender el valor de los documentos y entendería el argumento de las bayonetas. Dejando en la comandancia a su primo, Joaquín Terrazas, por orden, con orden de entregar la plaza y su material de guerra. El gobernador, don Luis Terrazas, se prepara para hacer resistencia. El señor Casavantes, en ese momento, trató de aprenderlo. Don Luis desistió de sus propósitos partiendo a paso del norte. Con el procedimiento de don Luis y el señor Casavantes, se evitó una guerra civil. Aquí, si hubiera sido esa guerra civil, pues ya tendríamos muchas guerritas. Aquí ya estaban los imperialistas contra los republicanos, siendo los mismos mexicanos divididos en dos bancos. Y estaba la guerra contra los apaches, que los combatían los mismos mexicanos. Y si agregamos una tercera guerra, don Luis Terrazas contra el gobierno cuarista, por conservar el poder, y el señor Casavantes apoyando a Juárez. Aquí yo veo que los dos hubo, pues, algo bien de parte de ellos, ¿verdad? Que cada quien, pues, Ataché, pues, ya no lo aprendió. Y, pues, Luis Terrazas se fue a paso del norte. Aquí se evitó una guerra, pero, pues, ahora continuamos con las otras. El 9 de junio de 1864, el señor Casavantes se entregó al referido general María Pantoni la renuncia que dirigía de ambos cargos, permaneciendo solo seis días en el poder, sustituyéndolo Ángel Trías Álvarez, recibiendo el gobierno el día 11 de julio. Entonces, estamos hablando de que Ataché solo duró seis días en el poder. Ahorita vamos a seguirle con eso. ¿Quién es acusado? Bueno, los que habían acusado a Luis Terrazas de que, por eso, don Benito Juárez lo destituye del gobierno. Ante el gobierno de Juárez era don Ignacio Orozco y licenciado José Ligio Muñoz Arregui. Argumentando, sí, él era coronel, argumentando la pérdida de confianza que no daba cuentas de lo decomisado de manos muertas, beneficiando y vendiendo a precios inferiores los baldíos inmuebles a su familia, al igual que los haberes con la aduana de Villa de Paso del Norte y Ojinaga. Juárez le pidió a Luis Terrazas implementos de guerra, pertrechos y soldados, a lo que fue muy reducido lo que le envió. Y así, ya después, pues don Luis Terrazas logró deshacer todas las intrigas en su contra, ¿verdad? Que los señores, pues, bueno, pues ellos tenían sus argumentos para decir lo que estaba pasando. Y Juárez le tomó grandes consideraciones a don Luis Terrazas. Esa es la situación. Aquí voy a, hice un pequeño resumen, ¿verdad? Para más o menos saber de qué, de qué se trató todo lo que le dije más, más, más claro. El 6 de abril se hace la declaratoria en el de sitio en Monterrey por Benito Juárez. El 29 de abril asume el Cazavantes el poder en Gran Morelos. El 4 de junio puso el general Pantoni ya al señor Cazavantes en posesión del gobierno. Entonces, aquí estamos viendo, fíjense, 4 de junio. Y el 9 de junio renuncia el señor Cazavantes a los dos cargos, que era el de gobernador y de comandante militar. Y entrega los mandos al general José María Pantoni. El 11 de julio recibe el poder Ángel Trías. Aquí hay una situación. El general Pantoni fue una pieza clave para los cambios que hizo Benito Juárez. Porque recuerden, todo esto implicaba leyes. Una cuestión jurídica. No nada más iba a decir Benito Juárez, voy a quitar a Luis Terrazas, porque a mí se me ocurre, sino que tenía que tener muy bien establecido las leyes que hubo, iba a utilizar para poder destituir a Luis Terrazas. No iba a destituir nomás porque él dijo. Y poner a Tataché, al señor Cazavantes, voy a referirme nomás a él a Tataché para no estar diciendo señor Cazavantes y así. Para poner a Tataché de gobernador, aquí lo que yo leí con todo lo que estuve leyendo no se requería nomás, no se requería un señor de muchas leyes, se requería a una persona que tuviera valor, que dijera yo le entro porque no iba a destituir nomás a una persona. Era don Luis Terrazas. Entonces, Tataché, pues dentro de, pues él estaba dedicado a la guerra contra los apaches, ¿verdad? Se dedicaba a lo mercantil. Al mismo tiempo combinaba las dos clases, que era la guerra contra los apaches y luego se dedicaba a lo mercantil, que era cuidar sus carros que llegaran a Chihuahua en perfecto estado, porque aquí se trataba de surgir los minerales de Santa Eulalia, de Kusibuiachi, entonces había que cuidar el camino. Entonces, por eso, y aquí yo una cuestión muy buena, que el general Pantoni eligió muy bien a la persona, porque al elegir a Tataché, pues sabía que iba una persona que no iba a decir que no, y pues no dijo que no. Eso es lo bueno. Bueno, le seguimos. El 13 de agosto de 1865, una avanzada francesa entró a la capital del estado después de haber derrotado a las fuerzas republicanas, que eran las de Benito Juárez. Aquí estoy muy muy claro. Las fuerzas republicanas son de Benito Juárez, es el gobierno republicano. En el camino a Durango, de Durango a Chihuahua. Y cinco días antes, Juárez había abandonado Chihuahua para establecerse en la villa de Paso del Norte, huyendo de los franceses. Y en el Inter le comunican a Tataché que hay una partida de franceses en la región de Casas Grandes. Recuerden que es una zona arqueológica. Se trataba de un grupo de científicos que investigaban la caída de un meteorito en la zona. Eso es muy importante. Don Henry Miller, pues era, todos sabemos, un alemán, quien era ingeniero metalúrgico, y viene a radicar aquí a, bueno, primero entra por Casas Grandes, y se casa con una mexicana, ¿verdad? Y pues ya también adquiere la nacionalidad mexicana, aparte de las que ya traía, hablaba una lengua extranjera, hablaba lenguas extranjeras. Y aparte, le había acuñado dinero en oro a Juárez para financiar su travesía y crear, y crea el primer banco en Chihuahua, don Enrique Miller, con el permiso del mismo Juárez, y quien les había informado a los franceses que se encontraba de short en facto. Hasta la fecha se encuentra de short en facto, ¿verdad? Pero ahora en Estados Unidos. Se lo llevaron en 1873, unos cónsules de ahí del Paso, y pues antes no se requería muchos trámites, lo cargaron en una carreta con 12 bueyes, y se lo llevaron hasta Juárez, y de ahí lo pasaron en tren, y se lo llevaron para Milwó, ay, no puedo pronunciar, Milwó. Sí, bueno, ya, entonces ya dejamos a los franceses, pues ya, bueno, pero antes, es un artefacto, es una piedra grande, era el meteorito que había caído ahí en Casas Grandes. Ese artefacto pesaba una tonelada y media, y pues ahí lo habían encontrado don Enrique Miller, que es el primero que se da cuenta del artefacto que existe ahí, y Atatache, pues como andaba con miedo por todos lados, pues dijo, híjole, pues ya ahora nos llegaron por Casas Grandes, pues ahora hay que seguirlos. Y pues así, o sea, es que así estaban ya, pero recordemos que Maximiliano había fundado varios museos en México, y que le llamaba mucho la atención la flora, la fauna y todo lo que era raro aquí para, pues para él estudiarlo, y le llamaba, pues era muy curiosito, era para investigar todo lo que había aquí en México, y quería conservar las culturas de aquí de México, que eso ya lo sabemos todos. Bueno, en esas mismas fechas, siendo capitaneados en el Cantón de Guerrero por don José Gómez y Atatache, y José María Casavantes, José María Casavantes era también hermano de Atatache, habían reunido cuatrocientos hombres, y teniendo la paciencia de la fuerza, y ya teniendo la presencia de la fuerza imperial ahí en Guerrero, bastó para que los republicanos se dispersaran perdiendo la plaza, ahí perdieron los mexicanos, ¿verdad?, con los franceses. Aquí hay un dato muy importante, dice, no por miedo a los franceses, o sea, los mexicanos no le tuvieron miedo, o sea, los franceses no, o sea, para Atatache no era el miedo, no era el miedo a los franceses, no, solo que la gente que traía, más de la mitad que traía el ejército francés, eran de ahí mismo de la región, que se habían, que habían militado en las mismas fuerzas de Atatache, y con los republicanos, y se habían pasado al bando del imperialismo. O sea, al mismo Atatache se le habían salido de su ejército, y se habían ido con los franceses. Entonces, para Atatache, el presentar batalla con los franceses, y que no precisamente era con los franceses, sino era con la gente que él traía. Entonces, para él era, dijo, no, no puedo. Entonces, ¿saben qué hizo Atatache? Se desbandó. Desbandó todo el ejército que traía esos 400 hombres, dijo, no, no vamos a pelear nosotros con mexicanos contra mexicanos, son 200 franceses, y son 400 mexicanos. Dijo, ¿qué vamos a hacer? Y son todos conocidos de nosotros. Si aquí estaban en nuestro ejército, ¿por qué tenemos que pelearnos con ellos? Y a unos se les hacía mucho que dejar el, pues sí, no presentar batallas, que iban a decir que somos cobardes. No, vámonos de aquí. Y Atatache desbandó todo, y lo apoyaron sus compañeros, ¿verdad? Que eran don José Gómez, y su hermano, que les dijo, no, está bien, no vamos a presentar batalla, vamos a desbandarnos. Pero costó muy caro esa desbandada. Ya por, ya, ya Atatache contaba con 56 años. Bueno, ya, ya sabía más o menos cómo podían manejarse. Y en diciembre de 1865 se instala en el cantón de Guerrero la nueva administración imperialista. Esto costó esa desbandada. Que la, que los, que los franceses ocuparan las autoridades de Guerrero. Ahí se establecieron ya. Ahí ganaron ya los, los imperialistas. Y, y expulsaron a las autoridades republicanas. Eso sí está, bueno, pues ni modo. El jefe político, Tomás, Dosal y Hermosillo, y Atatache, se dirigieron a paso del norte. O sea, aquí, pues ya perdieron la plaza de Guerrero, y se van a paso del norte tratando de reorganizar su fuerza. A ver si, pues sí, a ver si, pues ya juntaban más gente porque la mitad de la gente ya se les había ido con los imperialistas. No había dinero para pagar el precio de los soldados ni para adquirir zarapes ni víveres. Muchos de ellos eran curtidos guerreros de las campañas contra los apaches y de la fase de la reforma que no los arrendaban tales miserias. Enero de 1866. El mayor Carranco era imperialista en el cantón de Guerrero. De nuevo, depuso a las autoridades republicanas y volvemos a lo mismo, seguía ocupado el cantón de Guerrero y ya las autoridades republicanas ya habían, pues habían perdido ahí en Guerrero. Y tomó prisioneros a José María Casavante Zamarrón que era hermano de Tataché también y a su hijo y a Desiderio Madrid y a Silviano González Mendivil que era el yerno de Tataché y los envió a Durango. Sufrieron la reclusión de 11 meses y de vuelta a su terruño pues fue motivo de grandes alegrías. Lo bueno es que los franceses aquí pues vieron, ¿verdad? La situación, pues son autoridades, no podemos hacerles nada pero sí los tuvieron en reclusión 11 meses y pues aquí la, aquí estuvo parte de la familia de Tataché, ¿verdad? Pues ya después lo bueno es que se lo regresaron los franceses. Aquí vemos a, aquí está, aquí estamos dos, como dicen dos titanes frente a frente. Tataché de 1858 a 1861 participó de la, de la, de la guerra de reforma, militó en las filas liberales alcanzando el grado de capitán. A las órdenes del teniente coronel Juan José Méndez Tataché combinaba sus acciones militares con la guerra contra los apaches. El general Herrera le otorga el grado de teniente coronel. A mediados de marzo de 1866 los republicanos se organizaban en Galeana bajo el mando de Tomás Losal y Hermosillo que era licenciado ese señor. Después me encontré documentos, ¿verdad? Todavía lo vemos en la, en la revolución y después de la revolución defendiendo a, a revolucionarios. Tataché y Luis Herrera. Tataché que fue rival político de Don Luis Terrazas ya arreglada sus dificultados, dificultades es quien le extiende el nombramiento de coronel por méritos en campaña. Yo, Tataché ya tenía 57 y Don Luis Terrazas tenía 37. Yo quisiera haber visto ese momento, ¿verdad? Cuando Don Luis Terrazas le extendía el nombramiento de coronel reconociéndole a, a Tataché los méritos en campaña porque pues era por méritos. cómo le costaría trabajo a Don Luis Terrazas pero también la nobleza de Don Luis Terrazas yo aquí sí la veo y, y Tataché recibirlo, ¿verdad? de él, pues aquí está tu, tu nombramiento pues te lo has ganado y Tataché pues seguía sosteniendo el, el, el gobierno de Benito Juárez. La batalla del 25 de marzo nada más la voy a mencionar así muy sutilmente porque va a haber otra persona que se va a encargar de ella sin tocarla más bien. Nada más para seguir el orden cronológico del Tataché se inicia la batalla a las nueve de la mañana que contribuyó al segundo imperio a, al, a la caída del segundo imperio liderada por el coronel Luis Terrazas los republicanos al mando de esos Tenerrocha siendo las once de la noche se logró la rendición de los imperialistas con esta batalla nos damos cuenta pues que ahí, aquí ya se expulsan los franceses de Chihuahua ahora sí los franceses ya aquí a Chihuahua pues ya va a quedar como republicano ya, ya, ya ganaron los con, con, qué sé, la campana que le dieron el cañonazo pero eso les digo va a hablar otra persona y pues con eso se gana la república aquí en Namiquita aquí en Namiquita bueno fuera todavía nos falta bueno entonces ya con esa batalla pues ya se supone que ya Chihuahua es republicano pero no totalmente el veintisiete de abril de mil ochocientos sesenta y seis se presenta un documento firmado de adhesión al gobierno republicano Tataché era la autoridad militar y civil del cantón de Guerrero don Luis Terrazas como gobernador se dirige a Tataché por la mitad porque la mitad del pueblo de Namiquita se le había convertido al imperio Tataché por medio de José Vázquez realiza la, se realiza una junta para que aprovecharan el indulto y no se les juzgaría ni aplicaría la pena capital reconocerían al gobierno republicano y estamos sacando a los imperialistas ya y nos estamos uniendo como estado estableciendo y reconociendo que pierde el bando imperialista y firmaron y ratificaron que reconocían al gobierno republicano miren en esta en esta situación ya se supone que Namiquita todo era era republicano pero quedaban los mexicanos que habían sido imperialistas que todavía no estaban muy convencidos y que pues ellos todavía a lo mejor tenía miedo don Benito Juárez que se fueran a levantar en armas y dijo no mejor vamos a levantar una carta de adhesión para no para que ellos anduvieran ya en la lucha no para que reconocieran que eran ya del gobierno que pertenecían al gobierno republicano que ya no iba a haber ahí imperio que estaban fuera el imperio y cito a 34 ciudadanos que firmaron ya ya nosotros ya estamos tranquilos ya vamos a ser republicanos y en ese momento el pueblo de Namiquipa y de Cruces voy a hablar de los pueblos específicamente que estudié no estudié más pueblos varios pueblos sé que por ejemplo Alciachi Temozachi quedaron esos pueblos les quitaron las armas tanto los imperialistas como los republicanos llegaban a los pueblos y sabes que presta tus armas porque las necesitamos para para seguir con nuestro nuestra causa entonces los que eran republicanos pues les daban las armas a los republicanos pero los imperialistas pues se los dan a los imperialistas después se los decomisan parejo y pues que con ese con eso ya no iban a pasarse a ningún bando o sea dejándolos completamente desarmados no los dejaron con ninguna para protegerse ellos recordemos que aquí estamos viendo que están todavía las incursiones de los apaches los apaches no se habían acabado ahí seguían y seguían cada vez más fuerte entonces dejan a esos pueblos desarmados y qué va a pasar ya tantas pues con 55 años y con el grado de coronel coronel fue comisionado para organizar la guardia nacional del cantón de guerrero con un total de 139 hombres que se le denominó sección guerrero y el 29 de mayo de 1866 estuvo en la recuperación de Parra en las operaciones republicanas nos volvemos y otra vez a la casa de adhesión un poquito qué pasó ya en Amiquipa y esos pueblos habían firmado carta de adhesión al gobierno republicano pero quedaba el Barral Durango y todas otras partes que todavía había imperialistas y había los franceses había que expulsar a todos los franceses para que ahora sí todo el el país fuera republicano porque si no pues ya no sé lo mismo ya Chihuahua republicano pero los otros estados estaba todavía los franceses había que expulsarlos totalmente para poder ganar las plazas entonces Benito Juárez pues no estaba conforme porque pues Tatache pues sabes que ya ganaste Chihuahua ya está bien ya Guerrero también ya es parte republicana ahora te vas a Durango Tatache a seguirle a seguirle expulsando franceses de esas partes hasta ganar todas las plazas por eso dice Tatache fue muy importante en esto porque mantuvo al gobierno de Juárez claro todos son muy importantes cada quien hizo su trabajo hay muchos personajes muy importantes estamos dejando a Manuel Oquinaga a todos al señor Orozco también que usted sabe cómo se llama Ignacio Orozco hay muchísimos Juan José Méndez también fíjense todos ellos Juan José Méndez era un gran apachero y fue un gran republicano el 29 de agosto de 1866 el pueblo de Cruces es atacado por alrededor de 200 apaches muriendo la mayoría de los vecinos por eso volvemos al problema de los apaches o sea Benito Juárez pensaba que nomás era la guerra contra los franceses encontré unos documentos donde le dijeron señor Benito Juárez nosotros tenemos un gran problema tenemos apaches y están hasta Durango y están hasta Zacatecas ay pero qué es eso pues él no conocía de los apaches o si los conocía quién sabe cómo qué pensaría de ellos no sabemos bueno muriendo fíjense todavía aquí estaba Benito Juárez bueno estaba el paso del norte Benito Juárez aquí cuando atacaron el pueblo de Cruces y mataron a la mayoría de los vecinos se llevaron los bienes las cosechas que acaban de levantar saquearon casas se llevaron ganado perdiendo la vida el ciudadano José Vázquez quien era un republicano de Cruces y había ayudado a Tataché con las firmas de adhesión para que firmaran todos los de la Mejipa la carta de adhesión José Vázquez había convencido a toda esa gente porque Tataché no fue entonces bueno ya firma o sea el señor este se muere verdad lo matan los apaches Tataché con las firmas de la carta de adhesión y le encomendó o sea también a José Vázquez le 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 encomienda el pueblo de Cruces por ser la puerta principal yo no puedo continuar así es muy difícil interpretar todo esto para yo poder estar escuchando voces bueno Tataché con las firmas de la carta de adhesión le encomendó al ciudadano del pueblo por ser la puerta principal de la entrada de los apaches al noroeste todos estos apaches entraban a guerrero destruían lo que podían verdad se llevaban lo que podían y pues era un problema también pues era la guerra ya eran dos guerras ahí igualmente pierden la vida 18 personas masales moradores del pueblo de Cruces se llevaron cautivo un niño dejando una niña herida el ataque ocurrido por los apaches se le atribuye a las autoridades republicanas como imperialistas a las dos a los dos bandos que les habían quitado sus armas en provecho de sus propias fuerzas Tataché envía un comunicado para que los pueblos se vuelvan a hacerse de sus armas para que continúen defendiéndose y se pusiera un destacamento de 100 hombres en la Miquipa como ven los pueblos al quedarse desarmados que Benito Juárez no había tomado en cuenta eso dijo desármenme a todos los imperialistas y pero con todos los republicanos pero por qué porque se pueden pasar al otro bando pero aquí estaban los apaches o sea se quedaron los pueblos sin protección entonces Juan José Vázquez incondicional de Tataché organizaba campañas conseguía la gente compraba cosechas cuidaba las entradas del pueblo era un vigía muy importante que los apaches le dieron muerte entonces Tataché también al ver que su mano derecha de la Miquipa se le lo acababan los apaches que hizo vuelvan a organizar para que se vuelvan a armar ¿por qué? porque los pueblos del noroeste no pueden estar sin armar nosotros tenemos la guerra contra los apaches entonces vamos a seguirle con esto y pues lo bueno es que accedió don Benito Juárez a que los pueblos se volvieran a armar bueno el fusilamiento de Maximiliano fue el 19 de junio de 1867 el teniente coronel Jesús José Casavantes regresó a Chihuahua en diciembre de 1867 por encontrarse el Durango expulsando al último reducto de los franceses era lo que les decía que el Tataché todavía ya Chihuahua republicano se tuvo que ir a Durango todavía ayudarle a Benito Juárez a expulsar el último reducto de franceses Benito Juárez le envía como pago ya regresando Tataché de acá de Durango y todo le envía antes en pago a sus servicios prestados a la república un documento con tierras en Amiquipa a un lado del camino real apaches todavía estaban porque él entrega esas tierras a un lado del camino real porque sabía que tenía esa era la puerta de entrada al noroeste de la apachería que venía de acá del norte y esas tierras todavía Tataché con la consigna de seguir persiguiendo a los apaches y tapándoles el paso ya con sus tierras ahí en Amiquipa pues sigue ahí estacionado ¿verdad? todavía haciendo la guerra con los apaches y ahí monta su hacienda con ganado de todo tipo y pero había un problema Guerrero 1874 1865 necesita un jefe político de urgencia desgraciadamente muchos de los grandes hombres de Guerrero habían perdido la vida en las continuas guerras Tataché tuvo que ser requerido otra vez ya estando en Amiquipa se tuvo que regresar a Guerrero y vuelve a ser jefe político contando con 67 años es de 1874 a 1875 nada más en el periodo de un año y ya pues se queda solo ahí en bueno ya se queda en Guerrero y regresa y manda su hijo José Casavantes Domínguez que era su hijo y es el que se sigue haciendo cargo de su hacienda Benito Juárez se marcha de Chihuahua el 18 de diciembre de 1866 lo despide Don Luis Terrazas en los límites de Chihuahua y Durango en el arroyo de la parida como ven pues aquí Don Benito y Don Luis Terrazas pues ya bien contentos verdad no pasó nada y pues todo lo demás borró ni cuenta nueva Tatache habiendo habiendo hecho un viaje a la ciudad de Chihuahua en los momentos de prender el regreso a Guerrero se le cayó la pistola de la mano disparándose accidentalmente ocasionándole la muerte instantánea el primero de abril de 1883 ahí muere Tatache de 74 años dejó dejó viuda a su segunda esposa Doña Dolores Mendoza y antes había estado casado con Doña Guadalupe Domínguez de cuyo matrimonio dependía Don Abraham González Casavantes el 5 de julio de 1878 se construyó una unidad deportiva en Ciudad Guerrero presidida por el profesor Héctor Armando Ramos Heribes que lleva el nombre del plecaro Papi Coronel Jesús José Casavantes Tatache si nosotros vamos a Guerrero vamos a encontrar un parque muy bonito pegado al río que todos los que son de Guerrero pues lo conocen ahí todos van al Tatache hay unos árboles muy bonitos hay azadorcitos y bueno ahí está bonito el parquecito pero pues si está descuidado hay que hay que promover que lo pongan muy bonito para recordar a los a las personas que nos dieron patria y aquí está pues hay los que quieran ir a visitarlo está 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 muy muy bonito ahí Tatache primero estuvo sepultado en el Panteón de la Regla ¿qué me dice cuál es el Panteón de la Regla? aquí estuvo sepultado Tatache primero don Francisco Armada fue el encarado de dar a conocer los destacados personajes que merecían un lugar especial yo recuerdo yo estuve en la Sociedad de Chubo en los Estudios Históricos estuve toda platicando con algunos personajes de los que les tocó ver cuando destruyeron el Panteón y todo eso estamos hablando del 2001 y decían los más grandes ¿verdad? yo todavía estaba jovencita tenía 42 años que cuando iban a destruir el Panteón don Francisco Armada dijo no momento aquí hay personajes muy bien y muy muy de la de la historia no podemos hacer eso primero tenemos que dar aviso de quienes son los personajes para que se les haga una rotonda ¿verdad? que sean que se sean recordados por nuestro pueblo por Chihuahua y a lo que pues gracias a Dios ¿verdad? teniendo el prestigio que tenía don Francisco Armada es lo que decían los compañeros que le hicieron caso y si a lo mejor si usted va un sustillo el día pues no nos van a hacer caso pero don Francisco que era una institución en la historia gracias a él pues esos héroes pudieron ser rescatados ahí estaban Manuel Loquinaga y varios ahorita vamos a nombrar algunos y bueno ya merecieron el lugar especial se llevan los cuando los exuman los cadáveres pues se los llevan al instituto tecnológico dedicado a los hombres ilustres que aquí había una una rotonda y se la llevaron ¿verdad? la cambiaron pieza por pieza y se la llevan al a la ciudad al tecnológico y ahí le dedican a los hombres ilustres de Chihuahua ¿verdad? y ahí guardan sus restos en 1956 el doctor general Jesús Lozoya Solís que por cierto que este era era un señor hijo del que asesinó a Pancho Villa bueno sí Melitón Lozoya él me llamó la atención fíjese porque pues era general ¿verdad? y pues bueno militar igual que su papá militar pero él nada más fue por por méritos en en la revolución entonces los trasladó a la ciudad deportiva se los traen de la de la rotonda del instituto tecnológico y ponen la misma en la misma deportiva ponen ahí los restos otra vez yo vi la misma rotonda pues yo me imagino que ha de ser la misma que la volvieron a trasladar a la ciudad deportiva y el primero de junio del 2004 por disposición oficial los restos de los beneméritos fueron trasladados al centro histórico de Chihuahua hoy Plaza de la Grandeza junto con lo de su nieto don Abraham González Casavantes en la administración del gobernador licenciado José Reyes Baeza a mí me tocó estar en ese traslado aquí está el expresidente de la sociedad chihuahuense estudios históricos que fuimos invitados ahí nos llevaron y vimos todo las como prendían las torretas las me imagino que eran que eran eran unas camionetas de la policía entonces ellos pusieron unos moños negros y pues era pues fue algo muy bonito verdad porque se lo merecían ahí otra y a los Manuel Oginara y a todos los demás y pues aquí a mí yo me siento muy bien porque pues ahí tomaron en cuenta a mi mamá como descendiente de Tataché como Tataché y pues el coronel José Casavantes Domínguez es quien vivió en Amiquipa es hijo de Tataché él siguió con el legado de Tataché también fue apachero y le siguió con en los todos los levantamientos lo traían también en el de Tomochi en el de Namiquipa en el mil ochocientos en mil ochocientos noventa y tres con don Celso o Sipiano González con todos ellos lo traían allá siempre Tataché era el que se él era Paché decían Paché al hijo del coronel José de Tataché y todos decían ¿quién va a reclutar gente en Namiquipa? el hijo de Tataché ¿cómo que el hijo de Tataché? sí pues también era coronel por méritos en campaña pero él pues viene también siguiendo una trayectoria militar bueno pues es que fueron porfiristas sí exactamente o sea fueron pues sí cuando fue lo de Tomochi pues él levantó gente para llevar a Tomochi a combatir eso sí es cierto no voy a decir que no pues ellos estaban con el gobierno de Porfirio Díaz y pues abajo está mi abuelita que era su hija sí mira qué bonita Guadalupe Casabanz y aquí está María Dolores Casabantes Domínguez mamá de Don Abraham González la hija de Tataché ella está sepultada no está sepultada pues ella se muere muy joven ¿verdad? pero bueno está bien más o menos Abraham González Mendiví era el papá de Don Abraham y Dolores Casabantes papá de Don Abraham González Casabantes y nieto de Tataché yo ella se muere de 50 años muy joven pero todos se casaron 13 hijas de Tataché con 3 hermanos González Mendiví Celso Silviano y Abraham o sea Tataché hizo una alianza ¿verdad? con sus hijas dio grandes dotes y pues sus hijas se casaron con los 3 González a mí no vieron nada ¿verdad? aquí está mi marido Jesús María Casabantes Amarrón miren este señor viene siendo hermano de Tataché y marido y marido de Jesús Mendoza nace en 1833 y es el que fue llevado preso por los franceses él estaba de autoridad en Guerrero en Guerrero Chihuahua cuando los franceses dicen aquí tomamos Guerrero y toman presos a las a las sí a las autoridades de Guerrero los toman presos y se los llevan a Guerrero miren la verdad es que cuentan así que se los llevaron a pie y que pues les dieron muy mal trato y no sé qué tanto y en otro libro dice que no que los trataron bien o sea no sabemos en realidad cuál fue la la verdad y ya cuando llegan a Guerrero pues la familia les da mucho gusto porque recargan a todos los que los que se habían llevado los franceses pues regresan con vida no este es Jesús María y hay un José María y luego Jesús José es que todos eran hijos de José ahí la señora todo y pues aquí en la casa de Namiquipa aquí vivió el hijo de José Casaban de Tatache que era mi mi bisabuelo y eh él se va a vivir a esa casa en mil ochocientos ochenta y cuatro está en Namiquipa en la en la en frente de la plaza los que conozcan a Namiquipa en frente de la plaza iban a encontrar esa casa porque ella la dijo ahí vivía mi abuelita y en esa esquina lástima que no puedo decirle enseguida la puerta pues ahí nacimos todas las hijas de Doña Lupe las nietas de Doña Lupe eh ahí se conservaban cuenta la historia ¿verdad? parte del armamento que usaba Paché y Tataché para combatir a los a los imperialistas y a los también a los apaches ahí se encontraban cañones y rifles dicen que dos dos cañones que se dispararon contra los apaches o a los imperialistas y ya después pues en otras en otras guerras y quinientos rifles los quinientos rifles pues todavía híjola hace muchos años había unos ahí tirados eran muy pesados probablemente sean los dichosos carramplones pero no los no los conozco y pues ahí vivió mi abuela y ahí vivió Paché que era el hijo de José Casavante de Tataché y pues de de la cien donde ellos vivían ahorita vamos a ver bueno ahorita lo vamos a ir con otro la señora Dolores Casavantes González de González nace el diez de diciembre de mil ochocientos veintisiete y muere el cinco de diciembre de mil ochocientos setenta y siete de cincuenta años se encuentra sepultado en el atrio de la iglesia de Guerrero los que conozcan una iglesia que se cayó en Guerrero o que no la conozcan la hayan visto retratada ahí se encuentra la lápida de doña Dolores está en poquitas malas condiciones ya le pusieron esa placa para que no se pierda quién es el personaje que está ahí sepultado enfrente hay varias lápidas ya ya restauraron la iglesia ya está de pie otra vez ya no más pues falta que pues no ojalá es dure muchos años todavía la dejaron igual que como estaba la que se cayó antes yo al menos eso vi no sé no sé los expertos que piensen manden la señora Dolores es la mamá de don Abraham de don Abraham sí es la mamá de don Abraham o sea que era el último camión que agarró con Abraham no sale para se casó se casó durante seis cuarenta años sí es que sí se casa grande ella no no me estudias este esquema pues miren es que antes eran diferentes los matrimonios eran arreglados no se podía haberse mucho es más no se tenía tiempo de andar conquistando a la novia más que por carta a veces se casaban en el atar en esa fecha yo investigaba mucho se casaban con ellas en el atar venían conociendo a la novia entonces yo lo que veo aquí con las hijas de Tataché pues que fueron casadas de una manera medio rara o sea no precisamente que los vieran mucho a los a los González sino que pues ahí hubo otros otros intereses para casar a las hijas de Tataché con los tres González Mendiví ahí unieron el poder como dice se unió un poder entonces pues sí sí está algo don Abraham González Casavantes gobernador de Chihuahua y nieto de Tataché pues todos lo conocemos ¿verdad? que fue gobernador de Chihuahua que pues anduvo fue que introdujo a a Pancho Villa en la revolución y pues tiene una larga historia don Abraham González pero sería tema de otra plática y doña Josefa Casavantes Domínguez esposa de Celso González que fue gobernador de aquí de Chihuahua que fuera gobernador de Chihuahua ese es era era esposa a ver espéreme Josefa Casavantes esposa de Celso González Mendiví sí fue el que fue gobernador que fuera gobernador de Chihuahua tránsito la otra la otra hermana que no tengo foto de tránsito es esposa de Silviano González también o sea también los dos fueron más políticos don Silviano y don y don Celso el que no le encuentro nada relacionado con lo política es al papá de don Abraham ahí sí no encuentro que haya participado en algún evento de guerra o en algún o como autoridad nada más a Celso y a Silviano y pues el coronel Jesús José Casavantes de investigación realizada por su tataranieta ¿verdad? duró un toquito en la piscina se quedó una más el viar visto Carrasco el 19 de septiembre del 22 Tatache tiene mucha historia lo que pasa es que como es nada más relacionado con Juárez tiene dijimos desde la época de la reforma venía peleando a favor de los pues siempre de los liberales ¿verdad? siempre estuvo al lado de los liberales él siempre tuvo que estaba en guerra siempre en Tatache nunca perdió el estilo no sé era militar nato todavía cuando se muere ahorita les platicaba se muere se cae del caballo con dos pistolas se le cae la pistola del caballo quiere decir que todavía andaba montado a caballo que no abandonaba su rango ¿verdad? de coronel de guerrero y luego que era de guerrero bueno él nació en Basuchile nada más que dice que nació en guerrero porque nada más ahí era donde había el registro civil entonces no está no está documentado como de Basuchile yo estuve investigando mucho y pues el único dato que es de Basuchile que nació ahí pero pues está registrado en guerrero el acta la encuentra don Francisco Almada esa está en la iglesia de ahí de guerrero en el archivo de eclesiástico porque en aquel tiempo pues estaba Benito Juárez no hacía el archivo civil que que más bien entre se hizo en guerrero no sé si estoy mal en 1869 junto como el de Namiquipa o fue antes de 1869 y al registro civil establecido por don Benito Juárez en Namiquipa se hizo se empezó a tramitar en 1862 pero se llevó a cabo en 1869 entonces pues realmente somos un país muy joven un uno como si sea un estado muy joven porque pues apenas tenemos registro civil yo estoy hablando en Namiquipa la parte que está en 1869 no sé Chihuahua si alguien tiene el dato de Chihuahua cuando se estableció el registro civil y pues Tatashé está todavía en el puro registro eclesiástico y pues las campañas contra los apaches de Tatashé que pues como olvidarla que que estuvo mucho mucho tiempo casi toda su vida pues hasta el último momento de su vida luchó contra los apaches pues yo creo que eso es todo y si preguntas a ver preguntas bueno señora Elvia ¿me escucha? si la escucho yo soy José Enrique Sortegón soy sobrino nieto de Abraham González y si sé quién es mi abuela materna era hermana de Abraham González era Carolina González y Casavantes antiguamente se acostumbraba que entre el primero y segundo apellido se ponía la Y entonces incluso mi padre acostumbraba hacer sus tarjetas de presentación con la Y intermedia ahora bien no sé no sé qué tipo de parentesco era entre usted y nosotros los hermanos que aún quedamos de sobrinos nietos de don Abraham bueno yo le puedo decir mi genealogía pero la suya pues no lo sé o sea yo bien siendo tataranieta es Tatache y luego su hijo es José Casavantes Domínguez y mi abuela era Guadalupe Casavantes de Chuga que era hija del hijo de Tatache el hijo de mi abuela no pues tendríamos que escarbarle mucho mencionaba a usted que le faltaban algunas fotografías sí sí faltan no las tengo todas usted no conoce a mi hermana Ana María sí sí la conozco ella tiene fotografías que a usted le faltan sí 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 tengo mire tengo todo un crítico que hicieron cuando trasladaron los restos de Tatache de todos los hombres ilustres aquí a la plaza de la grandeza ahí sí es un crítico y viene toda la descendencia de don Tatache probablemente me falta revisar y ahí ya complemento la plática ah eso es bueno entonces quizá después nos podamos comunicar no sé si le puedo dejar mi teléfono sí después ahí por el fin me contacta para seguir adelante muy bien gracias ok un comentario pues este felicitarla dice que que muy corta la plática pero está muy muy jugosa mucha información bueno este un correctivo ahí sí José María Patón José María Patón sí es que lo tiene como Patón es Patón mire Benito Járez le da la instrucción a Patón de que venga a Chihuahua a meter en cintura a Luis Terrazas porque tenía a Luis Terrazas bueno no era problema era era el poder que ejercía era la lucha del poder entre el grupo de Guerrero y el grupo de en este caso de Chihuahua que lo que dirigía a Luis Terrazas de ahí surge esa rivalidad entonces a Benito Járez le dan instrucciones le hacen los comentarios precisamente lo que usted decía de Luis Terrazas que no seguía las instrucciones pues como como gobernador y Benito Járez decide darle el poder a una persona que en este caso fue Taché entonces de ahí realmente que eso era una era política pura o sea era aunque era muy joven pero era despiadado era político tenía mucha mucha capacidad Taché dura nada más esos cinco días porque él no era no era ni político era muy buen guerrero sí era comerciante era muy bueno para hacer dinero y le gustaba matar a Paches o sea también ese es algo muy importante no era pues una persona muy reconocida en todo el pues en todo el estado porque pues el trabajo que hacía o lo que él hacía para proteger sus intereses y darle la seguridad al a Chihuahua al estado contra la Pachería pues ese esa era una labor en ese tiempo pues muy loable ¿no? porque salvaba vidas y sacrificaba la de los la de los es lo que quería comentar acá yo sí aquí adelante bueno como comentario lo que acaba de decir licenciados ha sido la diferencia que hubo entre Tataché y Luis Terrazas la promoveron Joteligio Muñoz un coro ahorita dijiste el nombre Elvia y otra persona que obviamente tenían tierra contra Luis Terrazas ellos fueron los que convencieron a Benito Juárez de que Luis Terrazas no era la persona conveniente y ellos buscaron la manera de que fuera Tataché obviamente los detractores de Tataché se habían cuestionado toda la vida que por qué se dejó manipular ese juego pero para justicia de Tataché pues él él renunció o prácticamente el poder lo cedió rápidamente y su ambición no era ser gobernador obviamente pero siempre le han criticado esa posición hasta la fecha hay libros que hablan sobre ese asunto y Luis Terrazas de lo que lo acusan prácticamente es que no manda suficiente gente para la guerra para apoyar a Benito Juárez pero Luis Terrazas estaba pensando más bien en proteger a la gente con la gente que habían preparado para la guerra contra los opanches entonces mandarle a la gente a Benito Juárez significa dejar desprotegida a la ciudadanía de Chihuahua entonces el J.L. yo muy bien este coronel que les digo y la otra persona pues de alguna forma convencen a Benito Juárez para que lo quite pero realmente Luis Terrazas en ese momento está haciendo lo correcto y tan es así que obviamente las cosas se arreglan y todo todo no pasa a mayores y ya Benito Juárez y Luis Terrazas llegan a un acuerdo que de alguna forma debe haber sido promovido por la realidad gracias otra pregunta ok me cae con él voy a participar bueno básicamente nos va a felicitar a él aquí por su trabajo y por ser nieta bien nieta de de ese personaje y además mi aportación sería felicitarla primero pero cómo podemos ligar en algún documento incluso podemos hacer un museo de la liga entre los dragones de cuera que se convirtieron en milicianos y después se convirtieron en revolucionarios y la liga está bien clara pues con los apellidos y unos eran papás de los otros y otros papás de los otros por ejemplo aquí vemos a Casavantes que era él no fue era un de cuera pero que fue miliciano y luchador y su descendiente pues fue Abraham González que empezó a la revolucionaria también la vemos con Vázquez con Orozco Pascual Orozco es Orozco Vázquez y el pariente digo hijo directo de los Vázquez de la Miquipa que el presidente el que fue el jefe del presidente de la Miquipa pero a Vázquez total esa liga está muy interesante y no nomás estrategia también hay algunos otros de la región que otra vez sus apellidos quedan ahí como en San Meire que marcaron una época en esos años y la otra cosa también en los documentos que hablan de los guerreros de Papigoshi patriarcas de Papigoshi se habla de la familia Casavantes y la leyenda que platican todos los guerreros que eran de sangre azul porque eran descendientes del marqués de Caravantes y esto una leyenda no se dice cierto es mentira pero a una gente de Guerrero le hablan que todos son de sangre azul presidente porque a un marqués ahí de Casavantes si quieres algo de eso si son de sangre azul o de roja no, todos somos de roja muy bien Ricardo querías participar sí, sí adelante este bueno felicitar a Elvia por la exposición muy interesante con muchos datos aportadores y yo tengo la duda hizo algo como gobernador Tata Che aparte de esta actitud inteligente de no masacrar a su pueblo por una guerra civil ya enfrentada con la gente de su propia comunidad pero como gobernador en esos días hizo alguna acción concreta que tengas documentada Elvia mire lo único que yo he documentado que en esos dos días en esos cinco días perdón se la pasó casi no más recorriendo así sitios estratégicos donde pudiera haber brotes de imperialistas no más eso fue todo eso fue todo lo que hizo no he encontrado otro documento que me diga algo más a lo mejor alguien tiene otro dato que bueno sería ok gracias muy interesante ok adelante Héctor y luego Álvaro pues primero que nada felicitarte por la exposición la verdad es un personaje del que prácticamente no sé nada nada más he visto he visto el nombre en diferentes acontecimientos precisamente del periodo de la guerra de reforma y de la intervención francesa aquí en Chihuahua y una pregunta este previo a que la familia de él llegó aquí al estado de Chihuahua que lo mencionabas mil setecientos cincuenta por ahí de dónde eran originarios eran españoles venidos desde algún punto en particular conocido o ya tenían tiempo la familia de residir en otras partes de bueno de ese momento Nueva España de que venían de Veracruz ya tenían cierto tiempo radicando en Veracruz eso es lo que he podido encontrar nada más y ya se pasan aquí a Guerrero que es el Tata Loretito que es el primero que llega aquí a Guerrero en mil setecientos cincuenta entonces de hecho es el primero que tiene un fierro en Chihuahua encontré ese dato hace poquito que es el primer fierro un fierro así grande para ganado criollo es algo muy muy interesante también muy bien Alba por aquí quiere participar tanto bueno como siempre expresarle mi admiración y respeto al día muy interesante su tema tengo un comentario bueno pues muchos años estuve enamorada de don Abraham pero bueno ya después por la desilusión y otra desembucha la herencia que te toco bueno sí dejó herencia pues dejó su hacienda en Amiquita que fue de mi bisabuelo después y eso después fue de las tierras de mi abuelita y de mis dos otros dos hermanos ahí todavía si ustedes van a Amiquita van a encontrar el rancho casavanteño y granja casavantes que todas esas tierras pertenecieron a Tatashin y luego ya después se las dieron a su hijo de hecho yo después te encontré el casco de la hacienda pero ya derruido ya otra casa ahí ahí ya no está estaba la cuadra que decían la cuadra y ahí ando investigando que era la cuadra era donde dormían los trabajadores que eran puros cuartos tipo militar como acá su hacienda de San Jerónimo y con unas ventanitas chiquititas allá mero arriba pero decía el señor que nada más don ay ahorita se me vuelve que era nada más para sacarlas los rifles por si lo veían los zapaches era todo lo que lo que tenía arriba unos pedacitos así y todo barbeado así con adobes muy gruesos y encontré algo más importante que bueno dije y dónde está el agua a ver dónde la granja de casavantes se surte de agua pues lo fui caminando con el arroyo y encontré a alguien y me dijo que busca busca un ojo de agua o sea como si fuera bruja divina dijo aquí lo tiene dijo ahí está más adelantito porque vi que estaba corriendo agua y sí nada más que ese ojo de agua era un chorrote de agua ahorita es así algo muy simbólico verdad casi muy poquito ahí mismo se casi se evapora verdad como unos kilómetros ya está evaporado el chorrito de agua ya no alcanza a correr ahí por el arroyo de Aranzazul Aranzazul o no sé si es Aranzazul Aranzazul entonces ahí ya corre muy poquito pero todavía se encuentra el ojito poquito de ahí y la gente todavía recuerda muchas anécdotas de mi abuelo de José Casavantes cómo era él cómo llegaba cómo llegaba a la hacienda y sus carruajes que tenía sus mulas de primera calidad y todo pues muy bonito pero sí las tierras sí le tocaron a mi abuela y a mi tía Josefina y a mi tío José se repartieron ahorita son de Alfredo Samaniego sí nada más para complementar lo que comentó y preguntaba Manuel Anderete aquí hay algo muy muy singular Chihuahua tiene 67 municipios y así es reconocido así en la sierra son de sangre azul así es reconocido generalmente yo le digo porque bueno pues yo recorrí la casi el 99% de los municipios de Chihuahua 66 municipios este en Parra la capital del mundo se sienten aparte de de haber explotado a la la figura de Pancho Villa que es correcto ¿verdad? viven de gran parte de viven viven de ello la gente de Juárez los de Chihuahua nos dice Chihuahuitas sí así entonces hay hay ciertas este los lugares o los pueblos tienen cierta identidad y defienden esos esos pues no sé será una expresión un modismo o una tradición pero bueno este no solo los de Guerrero también los de Camargo se sienten de San Jesús entonces bueno este aquí con esto termino yo mi comentario no sé si no se diga los de delicias de franceses ¿no? así no se diga los de delicias delicias ¿qué? señora Elvia ¿me puede decir cuál es el nombre de la señorita que estaba enamorada de don Abraham González? Alba 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 Oseta Alba Oseta no sé si hay alguna algún comentario alguna intervención aquí en la sede aquí adelante el registro civil inicia en Chihuahua por decreto de Nito Juárez en 1859 dice Silvia Alba por lo que le quita el poder a la iglesia estoy repitiendo lo que está diciendo Silvia adelante Manuel Realmente los de guerra son de hacer un suport y se creen hacer un suport porque alguien escribió un libro el muy buen libro que se llama Patriarca del Papi Gochi que básicamente lo escribió Rondo Fuit que era de Nuevo León y básicamente lo que hizo fue ir con los viejos de aquellos tiempos y preguntarles de dónde viene tu apellido ¿no? ¿por qué soy Caraveo ¿no? ¿por qué soy González soy Dominguez total que todo se lo puse en un libro impreso y la gente antes de ese libro era muy escaso y las mamás se lo daban a Lucía y es algo bastante bonito el tema es de que el resto del estado pues no tiene sus libros o sea si vamos a cada región de Chihuahua pues ahí tienen cada lugar su historia entonces el chiste es que cada quien o sus municipios escriban sus historias y sus nombres por ejemplo en mi equipo tengo uno se llama Noragua que ahora en las familias de 1880 que lo voy a publicar todo eso pero pues es algo que hay que hacer en todas las regiones al cambiarnos de color muy bien ¿algún otro comentario conmigo? Buenas noches Buenas noches Buenas noches vamos a dar el corte al 29 de agosto contamos con 4,919 pesos por 10 centavos el 5 de septiembre se reconectaron 351 pesos el 12 de septiembre se reconectaron 50 pesos que se reconectaron que se reconectaron el 12 de septiembre